Nosotros con españoles, llegamos a acuerdos con españoles Y a tomar, y se queda tan pancho Se queda tan pancho Pues esa es la respuesta que tienes por el momento, Santiago Abascal Si no habéis visto el vídeo anterior sobre la carta de Santiago Abascal a Núñez Fijo Pasad a verlo primero, para que os informéis sobre el acontecimiento Le ha expuesto 5 puntos Y le ha expresado, bueno, cosas de bastante interés La respuesta, pues, no se ha hecho esperar Fijo aún no se ha pronunciado Pero se ha pronunciado Borja Semper Que para el caso Semper desprecia la carta de Abascal a Fijo Genova no acepta la coordinación con Vox para hacer frente a Sánchez Recordad que en el vídeo, en uno de los vídeos que he grabado hoy Porque no sé ya cuántos llevo Me he hecho eco de una noticia que reza Fijo se abre a pactar con Puigdemont tras las elecciones catalanas si se reconcilia con la ley ¿Vale? Para ponernos en contexto Fijo se abre a pactar con Puigdemont tras las elecciones catalanas si se reconcilia con la ley ¿Vale? A partir de ahí Abascal le escribe una carta a Fijo Que ya podemos entrar a valorar también Como, pues, como consideramos esa carta de Abascal a Fijo Tras la propuesta de Fijo a Puigdemont Sobre pactar después de las catalanas Y después de la carta de Abascal, pues Borja Semper dice lo siguiente El portavoz nacional del Partido Popular y Vicesecretaría de Cultura, Borja Semper Ha descartado que su formación vaya a coordinar las respuestas políticas, parlamentarias, judiciales y sociales Al golpe de Pedro Sánchez Tal y como le ha pedido en una carta el presidente de Vox, Santiago Abascal Al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó Vivimos tiempos de furor epistolar, dice Semper Parece ser que el señor Sánchez y el señor Abascal tienen furor epistolar Allá ellos Yo estaba convencido de que alguno del PP haría una bromita con el tema de las cartas Estaba convencidísimo Pues tenía que ser, como no, Borja Semper No vamos a responder a esa carta Nosotros estamos comprometidos con seguir ensanchando nuestro espacio político Ha manifestado Semper Para el que la misiva de Abascal es un nuevo balón de oxígeno mediático Al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez Las estrategias de otros partidos son de otros partidos Nosotros, con quien pactamos y con quien aspiramos a coordinar nuestra acción política Es con una mayoría de españoles que quieren que cambie la política en España Ese es nuestro compromiso, con los españoles No con ninguna otra formación política A lo mejor a Borja Semper Con tanto ponerse chanclas para irse a la playa a hacer campañas electorales Se le olvida que a lo mejor es que las formaciones políticas representan a españoles Pero bueno, a lo mejor, a lo mejor no tiene ninguna importancia para Semper Así, ha señalado que el PP aspira a ensanchar su espacio político A izquierda, derecha y centro Claro que sí Tú todo lo que sea ensanchar, Borja Semper Siempre y cuando no entiendas Que los partidos que a lo mejor os proponen un acuerdo No al que se lo proponéis vosotros Que esa Sánchez siempre haga lo que haga Le llamáis golpista Pero luego le proponéis pactos A Junts les llamáis golpistas Etnocentristas Xenófobos Pero les proponéis pactos una vez pasen las elecciones catalanas A Vox no, que da mucho asco Pero, insisto No se entiende que Vox representa no sé cuántos millones de españoles Porque parece, Borja Semper A veces siento Que te ríes de nosotros Bueno, de nosotros no De tus votantes O del que no entienda lo que estás diciendo El PP no hace pactos con fuerzas políticas Hace pactos con españoles Entonces, ¿tú para qué estás ahí? Borja Semper ¿Para qué estás tú ahí? ¿Tú haces pactos con españoles? ¿Tú representas a españoles? Y las otras fuerzas políticas no Se representan a sí mismas como fuerza política Yo no sé si es que eres tonto Más de lo que parecías al principio O que tu temor a que te puedan vincular con Vox Borja Semper Hace que parezcas tonto Porque esto ni siquiera me parece de malvado Me parece de ser bastante limitadito Bastante limitadito En fin Nosotros no competimos con una formación política Ideológicamente escorada Competimos con todas las formaciones políticas Abascal ha ofrecido a Feijó Una coordinación de las respuestas políticas Parlamentarias, judiciales y sociales Al golpe Un cese inmediato de negociaciones con Sánchez En especial Las que atienden al gobierno de los jueces Ahora tan atacados Y una denuncia internacional continuada Del proceso golpista Y que el Partido Popular Europeo rompa los socialistas ¿Cómo? El Partido Popular Europeo rompa sus pactos ¿Eh? ¿Rompa los socialistas? La... No, nadie revisa los textos En la Gaceta tampoco Y que el Partido Popular Europeo rompa los socialistas La coalición El Partido Popular Europeo rompa con los socialistas La coalición será Con No, es que si no me pones la preposición No me entero Estoy muy calentito hoy Estoy muy calentito Tengo asuntos Y estoy calentito Rompa los... Rompa con los socialistas La coalición ahora vigente En la Unión Europea También una defensa conjunta De las instituciones Empezando por los gobiernos Con partidos Que deben enfrentarse A leyes como las de la amnistía Con toda la fuerza Que su legitimidad les proporciona Y una profundización En los acuerdos de gobierno Entre PP y Vox Y el fin inmediato De todas las trabas Que les están poniendo Desde la dirección Bueno, pues lo que os he contado En el vídeo anterior Lo que os he contado En el vídeo anterior Te animo Le decía a Abascal Te animo a superar Esa obsesión con Vox Lo tienes complicado Santiago Lo tienes complicado Lo tienes difícil Lo tienes difícil Es decir, si Semper dice Que ellos no pactan Con fuerzas políticas Que pactan con españoles Imagínate El sentido institucional Que tendrá Borja Semper Es decalado Es decalado Esa construcción sintáctica Esas palabras de Borja Semper Es para Son para analizarlas Para analizarlas Es que diría Freud Que ellos no pactan Con fuerzas políticas No, ellos con españoles Imagino que para Semper Pues cada fuerza política Se representa a sí misma Y los españoles Somos Una mercancía A la que luego dice Representar Siempre y cuando Sean votantes Suyos Porque si son representados Esos españoles Por otras fuerzas políticas Él no piensa Que a lo mejor Santiago Abascal Hace esto En nombre De gran parte De su electorado Y le propone Oye, ¿cuándo nos dejamos De historia? Si vamos contra este Porque este nos va a meter En una dictadura Ya veremos luego Fijo Dónde nos mete Pero este de momento Va a calzón quitado Pues no Borja Semper dice Que él no entiende Él no entiende Que eso represente a nadie Que él no va a atender A las cositas de Abascal Él atiende A las de los españoles Porque para Semper Los casi 4 millones Que votaron a Abascal Pues seguramente Será que Abascal Los 4 millones y pico Que tuvo Vox O los casi 4 millones De votos Pues serían votos No sé Fotocopiados Ponía Santiago Abascal En todos O como era O no representa A españoles Vox Pero vuestro electorado Si está representado Por vosotros Entiendo que vosotros Borja Si representáis a españoles Vox no Oye Ya empiezo a confundir Entre el sanchismo Y el pepeísmo Pero es que Ni siquiera es feijoísmo Es lo mismo Es como Rajoy Feijó Es tan lo mismo Que empiezo A juntarlo todo Y a confundirlo Con el sanchismo Porque para Sánchez Los españoles Que no son representados Por él No son españoles Ni existen Imagino que para ti tampoco Bueno no imagino Es que acabas de decir Acabo de leer tus palabras Borja No pactamos con Grupos Políticos Con fuerzas políticas Nosotros con españoles Llegamos a acuerdos Con españoles Y a tomar Y se queda tan pancho Se queda tan pancho Pues esa es la respuesta Que tienes por el momento Santiago Abascal Y se queda tan pancho 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 ¡Suscríbete al canal!